Un fallecido y 19 personas lesionadas es el saldo preliminar de dos accidentes de tránsito masivos ocurridos en el amanecer de este jueves en las afueras de la capital de la provincia de Granma. Uno de ellos se reporta en el tramo de la carretera Bayamo-Manzanillo, conocido como Tuaveque, ubicado entre el entronque de Boicito y la Universidad de Granma. El suceso ocurrió cuando un camión particular destinado a la transportación de pasajeros que cubría la ruta perdió el control. Como resultado del siniestro, seis personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención médica inmediata. El otro accidente sucedió en la carretera Bayamo-Tunas, en el lugar conocido como Caureje. Como consecuencia del mismo, perdió la vida Miguel Zamora Escalante, de 71 años de edad, y residente en la ciudad Monumento Nacional, en tanto otras 12 personas resultaron lesionadas. El sistema de urgencias médicas del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo se activó de inmediato para la atención especializada y diferenciada de los contusionados. Donde se comenzó con el triage del paciente, con la clasificación según las lesiones, que todas fueron no graves, como había mencionado, y todos los pacientes están ahora en observación. Se le hicieron los establecidos, sus complementarios, así como la atención por las especialidades de cirugía, de neurocirugía y ortopedia. Al cierre de esta información, fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior investigan las causas de ambos accidentes masivos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.